cómo están mis estimados instaladores creo yo que la gran mayoría de ustedes ya conocen este tipo de cintas la conocida cinta teflón es muy es muy convencional es muy fácil de encontrar en cualquier hogar ya sea para alguna aplicación en algún conector de agua alguna manguera o incluso para el gas pero el día de hoy te vengo a enseñar esta cinta teflón de la marca trooper de su línea expert como podemos ver en el empaque nos indica que es un es una cinta sellar roscas como cualquiera de estas de aquí pero la diferencia de esta es que es tres veces mayor densidad esta tiene un 33% mayor espesor es decir 0.1 milímetros es más más ancha o más grueso el espesor a comparación de 0.0 75 milímetros esta es de media pulgada o de 12 milímetros como podemos ver es bastante delgada y la expert es de tres cuartos o 19 milímetros esto estas medidas son 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 estándar son precisamente para para cuerdas como esta por ejemplo que es una cuerda pequeña ahí podemos ver que está entre ya perfectamente pero para cubrir cuerdas como este tipo a lo mejor si necesitaríamos una más ancha por eso por eso es que existen en el mercado cintas más gruesas inclusive aquí podemos notar que esta es de 2.60 metros y la mayoría como estas que son convencionales tienen 2.60 metros y está como las outland esta es de 13.20 metros y nuestra trooper expert es de 13 metros aquí lo podemos ver es tres cuartos 13 metros de largo o 42 pies vamos a hacer una prueba con lo que es esta cinta teflón y lo que es una cinta teflón convencional en este caso vamos a utilizar la la dica aquí podemos ver este básicamente que está casi está transparente esta es bastante fácil de trozar en comparación con la trooper que esta es un poco más cuesta un poco más de trabajo obviamente porque es más gruesa entonces vamos a hacer vamos a hacerlo en este conector recuerda que está al tener mayor densidad o mayor espesor vamos a utilizar mucho menos que la convencional en este caso yo solamente le estoy dando tres vueltas hasta ahí y vamos a conectarlo en esta válvula y automáticamente se puede sentir como ya está empezando a apretar ahí todavía lo puedo apretar yo con mis manos ya me está costando trabajo pero entró perfectamente esta ya es viejita para que no empiece nada que la válvula está viejita y aquí vamos a poner la convencional a demonios la agarra el revés vamos a poner la convencional en este yo acostumbro a darle aproximadamente 8 de 8 a 10 vueltas para tener una mayor seguridad del sellado yo este te voy a ser honesto la verdad es que me gusta mucho la convencional soy muy fan de la convencional pero éste en ocasiones como los conectores de tanque de gas estacionarios las válvulas sobre todo y el manómetro el flotador me gusta más utilizar este tipo de cintas ya que son industriales y obviamente son para alta presión esta también nos serviría perfectamente nada más que hay que utilizar más como te diste cuenta en esta utilicé al menos ocho vueltas y en la que unimos con la trooper expert únicamente utilizamos 3 entonces aquí hay un ahorro de material y nos ayuda con la misma compresión que la convencional y obviamente al tener 13 metros de longitud esto nos indica que vamos a hacer un un gasto no mayor y va a haber bastantes beneficios ya que nos va a durar bastante pues ahí lo tienen instaladores una una nueva cinta teflón para que puedan tener en cuenta en sus próximas aplicaciones en plomería saludos ya